Sí, afortunadamente hemos tenido en la personería y la personería ha tenido en nosotros como una sinergia donde el común de encuentro, o sea el punto de encuentro es la comunidad. Nosotros hemos entendido que ellos son por ley inclusive y además de la ley ellos son unos aliados que hemos tenido como empresa para mejorarle el servicio de agua a muchos barrios de la ciudad. Hizo específicamente la parte, el tema de la cárcel municipal que a pesar de que las instalaciones internas ya están obsoletas porque todavía tienen tubería de hierro, no es menos cierto que alrededor del barrio Dangón que era una problemática por más de 24 años, eso también se resolvió. Qué bueno que el señor personero hoy en su rendición de cuenta haya resaltado el esfuerzo que ha hecho Endupar en esta materia de mejorar el servicio de agua. Pero aún así ocupa el segundo puesto con el 22% de todas las quejas, ¿qué hacer para bajar aún más este porcentaje? Trabajar, o sea trabajar, Endupar posiblemente llegó a tener el primer puesto en el número de quejas porque eso se refleja en la oficina de peticiones, quejas y reclamos. La empresa ya está resolviéndole la situación al usuario en la empresa. Antes esas peticiones se iban a Barranquilla, a la superintendencia, y era la superintendencia el que cada rato le decía a Endupar qué tenía que hacer. Hoy, gracias a Dios, ya lo que va a Barranquilla es muy poco. A los recursos que van a Barranquilla son muy poco porque lo demás lo estamos resolviendo aquí en la empresa. Qué bueno que una empresa que tiene el número de usuarios tan grande como el que tiene Electricaribe y que la falta de agua era una cuestión muy determinante en muchos sectores. Hoy con nuestro trabajo ha venido mejorando y seguiremos trabajando para que esa tendencia se mantenga de reducir al máximo ese porcentaje de quejas en la prestación del servicio de agua para Barranquilla. ¡Gracias!